Somos una empresa global de logística y transporte con presencia local en Costa Rica. Brindamos servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, logística y agenciamiento aduanero. Contamos con un equipo de trabajo conformado por más de 50 colaboradores en dos oficinas y un almacén fiscal, además de contar con un amplio portafolio de soluciones de transporte y logística. DSV Costa Rica se distingue por sus servicios para el sector automotriz y farmacéutico. Tanto si buscas un servicio de distribución local confiable, así como la gestión de todas tus cadenas de suministro a nivel global, podemos cubrir cada una de tus necesidades. En DSV Costa Rica nos concentramos en nuestro cliente porque es nuestra prioridad. Nuestros servicios y tiempos son una promesa que siempre cumplimos. Simplificamos nuestros procesos y reducimos los trámites. Siempre buscamos soluciones y te mantenemos al tanto de manera fluida. El equipo de DSV Costa Rica está preparado para planificar el transporte de tu mercancía con las estrategias más adecuadas para optimizar tu cadena logística. DSV, la mejor opción para conectar tu negocio con el mundo. DSV burdens, incluye los tuestas funcionales financieros con las estrategias más obligatías para encargarse de tu. DSV Costa Rica es larga de combina el problema global, así es rápida. Freíjense este tr Wheel de sus��라.